A 24 horas de que termine la campaña electoral, recibimos al candidato a la presidencia de la ciudad del Partido Popular, Juan Vivas. Séptima campaña, sexta como aspirante a liderar el Ejecutivo local. No sé cómo lo ve. Sí, el siete me gusta, es el número de Ceuta y la verdad es que tengo muy buenas sensaciones de cara al resultado. Yo creo fundamentalmente porque el ciudadano de Ceuta se ha dado cuenta de que en función de lo que hemos vivido en esta legislatura que está a punto de terminar, es si cabe más importante que se opte por una candidatura sensata, serena y solvente. Y yo creo que nosotros cumplimos con esos requisitos de ser una candidatura sensata, serena y solvente, en condiciones, por tanto, de afrontar situaciones tan difíciles como las que vivimos en esta legislatura y en condiciones también de sentar las bases en la próxima de una forma, yo creo que estable y permanente, de la Ceuta segura, próspera, cohesionada, equilibrada, de convivencia que todos queremos. Una de sus banderas ha sido la estabilidad en esta campaña. No sé si es un mensaje importante, pero poco motivador. Teme que no se movilice su electorado. No, pues sin embargo, hay gente que interpreta la estabilidad de distintas maneras. Y yo en estos contactos que estoy teniendo con la gente, interpretan la estabilidad también como tranquilidad, como la posibilidad de que las cosas se lleven a cabo de una manera eficaz desde la percepción del ciudadano en cuanto a la atención de sus necesidades. La estabilidad es fructífera, es fecunda, porque la estabilidad finalmente se deriva en que pueden mejorar, como han mejorado la calidad de los servicios públicos y las infraestructuras. La estabilidad ha derivado en la mejora significativa del régimen económico y fiscal especial. La estabilidad ha derivado también en garantizar la sostenibilidad financiera de la institución. Y tú dices, ¿esto tiene importancia? Pues sí, porque esto significa que los empleados de la ciudad saben que tienen las nóminas seguras a final de mes. Los empleados de la ciudad saben que pueden venir muy mal dadas, como ocurrió en 2012 y 2013, y sin embargo nadie fue despedido. Las instituciones que dependen de la ciudad saben también que están amparados y protegidos. Y el conjunto de la ciudadanía, porque es verdad que tenemos un problema de paro, sin duda alguna, y sobre todo de paro juvenil. Y ese modelo económico alternativo al que aspiramos y que es posible, que no es un sueño irrealizable, pues yo creo que también se puede conseguir desde la estabilidad. Pero pensando en lo que ha ocurrido en Ceuta, el número de cotizantes de las ciudades sociales son hoy 7.600 personas más de las que había cuando llegamos al gobierno, gracias a la estabilidad. Y por tanto, eso significa probablemente el incremento mayor de toda España por comunidades, porque significa un incremento de un 50% cuando en el conjunto de España ha sido el 32,5. Luego, la estabilidad es un valor, y yo creo que cada uno lo interpreta de una manera distinta en cuanto a sus consecuencias, pero un valor muy apreciable. Todos los demás partidos prometen, como es obvio, cambio. No sé qué cambio haría usted con respecto a esta legislatura. Bueno, nosotros hemos marcado claramente cuáles son nuestras prioridades. El cambio en vacío, como le oigo a alguien, pues no creo que sea nada creíble, ni nada satisfactorio, ni nada que merezca depositar la confianza. El cambio, como digo, sin nada detrás. Entonces, nosotros queremos cambiar para seguir fortaleciendo Ceuta. Esta legislatura nos ha puesto de manifiesto que tenemos que centrar todas nuestras capacidades, sean capacidades materiales en cuanto a nuestras competencias de gestión, o sean capacidades políticas en cuanto a nuestra capacidad de influir en otras administraciones, siempre desde la lealtad y la responsabilidad, para que Ceuta esté bien protegida. Y me refiero bien protegida en algo tan fundamental como es la integridad y la soberanía. ¿Y por qué? Porque en mayo de hace dos años se demostró que aquí existen unos riesgos y unas amenazas que no se dan en el resto de España, salvo el caso de Melilla. ¿Y cómo se protege Ceuta? Pues con una presencia potente del Estado, lo cual repercute de manera positiva en la calidad de los servicios, en el arraigo de la población, en transmitir confianza. Que los servicios de la ciudad, también en equipamientos, en infraestructuras, funcionen de manera satisfactoria de cara al ciudadano, porque eso incide directamente en su calidad de vida. Que hagamos una apuesta cierta por la igualdad de oportunidades. Que la frontera, que también se ha demostrado la incidencia que tiene en el devenir de la ciudad, pues es una frontera estándar, como frontera exterior de la Unión Europea, tanto para el tránsito de personas como de mercancías. Y que le prestemos atención al empleo, que le prestemos atención a la actividad económica, con ese modelo económico alternativo que busca posiciones de vanguardia sin abandonar lo clásico. Lo tradicional. Y también apostando por la formación profesional, y fomentando el emprendimiento, y atrayendo talento, y prestandole atención a la pequeña y mediana empresa. Si eso le llamamos cambio, creo que no, significa más bien consolidar lo que hemos venido haciendo durante estos 20 años, pero que ahora adquiere un rango de singularidad después de lo vivido en esta legislatura. También ha hecho bandera de la defensa de la convivencia. No sé si ha visto una campaña... Fundamental, fundamental. Especialmente polarizada o con mensajes muy dirigidos a determinadas comunidades. No, no, no por razón nuestra, sino que también en esta legislatura, como hemos dicho, se puso en evidencia que nuestra integridad estaba en riesgo, amenazada de una manera singular, desde el exterior, pero también había problemas internos que afectaban a eso. Porque aquí ha habido, durante la anterior legislatura, quien ha utilizado como bandera la ruptura de la convivencia, si vale de alguna manera la expresión. Bueno, pues a la hora de ese dilema, creo que me he posicionado claramente a favor de la convivencia, y el no apostar por esa convivencia es lo que hace que yo, de alguna manera, también haya sido absolutamente categórico a la hora de decir que no pactaré con Vox, porque creo que la convivencia no me pertenece a mí, no le pertenece a ningún partido político. Es un patrimonio inmaterial de todos los ceutíes del que podemos presumir. Y creo que nosotros aquí, los políticos, tenemos la obligación de transmitir la mejor imagen de Ceuta, fuera de Ceuta. Ceuta es vulnerable, y una de sus vulnerabilidades es que no nos conocen lo suficiente fuera. Oiga, pues transmitamos la verdad, y la verdad es que esta ciudad es ejemplar. Es ejemplar a la hora de materializar en un corto espacio de suelo, de superficie, los principios que son pilares de nuestra Constitución y el acervo fundacional de la Unión Europea. Es ejemplar en convivencia, es ejemplar en respeto, en capacidad de resistencia, en patriotismo. Pongamos eso en valor. Hablemos bien de Ceuta, y no hablemos mal de Ceuta. Ha dicho que no pactará con Vox, ha dicho también que no gobernará con el PSOE. No, no. Eso le deja pocas opciones y no ha alcanzado la mayoría absoluta. Bueno, es que apostamos por la mayoría absoluta. Nosotros, evidentemente, nuestra fuerza nos la tiene que dar el ciudadano. Esto es, de alguna manera, una regla básica de la democracia, y en eso confiamos. No queremos un gobierno con ataduras, pero el que no tenga gobiernos de coalición con el PSOE y el que no pacte con Vox no significa que no haya posibilidades de garantizar la gobernabilidad siempre que tengamos una mayoría suficiente. Nuestra aspiración está en la mayoría absoluta, que son tres escaños, pero si hay una mayoría suficiente creo que estaremos en condiciones de garantizar la gobernabilidad desde el diálogo y el sentido común. ¿Usted cree que debe gobernar la lista más votada, sea cual sea, o si es la ultraderecha habría que evitarla? Yo creo que tiene que gobernar la lista más votada. Me parece que esa es una regla de oro de la democracia. Desde el momento en que los partidos que se presentan a las elecciones, se presentan a las elecciones porque cumplen con los requisitos y pasan por tanto, llamémosle filtro democrático, pues luego son los ciudadanos los que de manera soberana pueden decidir. Yo creo que el que no gobierne la lista más votada incita a la configuración de la política de bloques y esto va en contra de la mentalidad que tiene el Partido Popular, porque el Partido Popular, Gonzalo, representa sin duda alguna las esencias de nuestra Constitución. Y nuestra Constitución se hizo precisamente a través del entendimiento, del diálogo, del consenso, nunca desde la política de bloques, nunca desde el rechazo al que piensa de manera diferente. Haber renovado tanto su lista, como ya hizo en 2019, es un reconocimiento implícito de que se equivocó. Estamos enriqueciendo el equipo. Es decir, los que no están en la lista siguen formando parte del equipo. Bueno, algunas veces juegan Kroos y otra Valverde, pero los dos están en el equipo. Ahí se me nota en este comentario la vena madridista, pero bueno, creo que vale para lo que pretendo transmitir. Por tanto, el equipo nuestro es un equipo amplio, incluso de personas que no estaban antes y tampoco están ahora, que no quieren ir en la lista por cualquier motivo, pero forman parte del equipo y se están entregando y les percibo un entusiasmo como pocas veces he visto. Entonces, yo creo que aquí vamos relevándonos para ir tomando oxígeno, ¿no? Y por tanto, creo que eso no hay que interpretarlo desde ningún reconocimiento a carencias pretéritas. Más bien, creo, Gonzalo, que significa que la renovación, y sobre todo, hay una cosa importante de la lista. Y es que yo creo que es un reflejo de la sociedad ceutí. Lo digo no solamente por la configuración en cuanto a personas de distintas comunidades, que en Ceuta, afortunadamente, convivimos de esta manera, sino también por la edad. Yo soy el más joven, como usted bien sabe. Pero, aparte de la edad, distintas profesiones, distintas trayectorias vitales. Al fin y al cabo, diversidad. Yo creo absolutamente en la diversidad como fuente de riqueza. Se ha apoyado tres años en el PSOE para darle gobernabilidad a Ceuta. ¿En qué le ha decepcionado más, el PSOE o su líder, Juan Gutiérrez, con el que ha sido duro esta campaña? Sí, sin duda, sin duda, sin duda, el líder, ¿no? Porque creo que el escaparate de la campaña, pues, me parece, desde mi modesta opinión, no le ha sentado bien al señor Gutiérrez, desde mi modesta opinión, y lo digo con todo respeto, ¿no? Porque se ha puesto de manifiesto una opción, la que él lidera, muy inconsistente. Que no quiere debatir, que no quiere analizar las cuestiones en profundidad y que no tiene respuesta para asuntos claves. Me decían durante la campaña, los últimos días de campaña, que hay un alto grado de ejecución del plan estratégico, el que se aprobó en octubre de 2022, y que, por tanto, nosotros mentimos. Y, vea, yo no he dicho nunca que no hubiera, no me he planteado el grado de ejecución del plan estratégico, pero también creo que no se puede medir en razón de los grupos de trabajo que se han constituido. Sería una aspiración muy mediocre medirlo así, ¿no? Lo que sí he dicho es que se han adoptado determinadas decisiones que van en contra de lo que el plan estratégico recoge y en asuntos sensibles. Bueno, pues si no se reconoce eso, pues ya de alguna manera se está traduciendo en que para ti el interés electoral está por encima del interés de Ceuta y ese requisito es fundamental que lo cumpla, en sentido contrario, es decir, el interés de Ceuta por encima de tu interés electoral, cualquiera que pretenda ser presidente de la ciudad. ¿Cree que fue demasiado efusivo con el plan integral cuando lo alabó inicialmente? No, y sigo considerando que tiene cosas muy importantes. El que se nos diga que se van a mejorar el régimen de bonificaciones a la Seguridad Social y se presuma, porque estaba en el borrador, que lo elevábamos al 75%. El que se nos diga que había una revisión del sistema de bonificaciones al transporte para abaratar considerablemente el precio del transporte, tanto para pasajeros como para mercancías, me parece muy importante. El que se confirme el tendido del cable eléctrico que nos conecta con la península, me parece muy importante. El que se nos diga que Ceuta va a ser la ciudad de la formación profesional para los ceutíes y para quienes quieran venir a Ceuta a formarse, me parece muy importante. El que se nos diga que el puerto ya no tiene que depender de la operación Traspaso del Estrecho para financiarse porque va a tener una financiación específica y propia, me parece importante. El que se nos diga que vamos a tener una legislación específica en materia de suelo que resuelva las disfunciones que ahora se producen, me parece importante. El que se nos diga que se va a arreglar la sanidad de Ceuta para ponerla al nivel del resto de la sanidad en España, me parece importante. Por tanto, también dije que le faltaban cosas. Una de ellas echaba en falta la revisión del régimen económico y fiscal especial, que es un asunto muy importante para esa apuesta de un futuro económico más sostenible. Por tanto, yo no me desdigo de lo dicho, lo sigo diciendo. Creo que nadie puede dudar de nuestra lealtad institucional. Les dije al ministro Álvarez que no apretaría, que no presionaría en el asunto de la aduana comercial porque me parece que es complejo, lo comprendo. Y ahí estoy. Es decir, nadie me habrá oído a mí criticar en absoluto los esfuerzos y las intenciones del Gobierno por lograr el objetivo de una aduana comercial estándar en función de los parámetros europeos. Por tanto, yo creo que hemos sido leales, lo fuimos con el plan estratégico, pero tampoco la lealtad debe de interpretarse como el estar permanentemente callados y no poder manifestar las contradicciones que se puedan estar planteando. Porque si hiciera eso, si me callara, con quien no sería leal, sería con Ceuta. Empleo. Esta campaña esbozaba usted una posible vía de desarrollo, ejercer como una especie de depósito fiscal para productos, pero estando fuera de la unión aduanera. Mi pregunta es, ¿va a pedir usted la entrada en la unión aduanera formalmente? Es que lo que no quiero yo es que esto sea una posición del Gobierno, ni mía en particular. El otro día tuvimos una reunión muy satisfactoria con los empresarios, con la Confederación de Empresarios y con la Cámara, y yo impulsaba que había una percepción por parte de los empresarios de que, manteniéndonos fuera de la unión aduanera, pues había nichos de actividad y yacimientos que podían ser factibles de llevarse a cabo en Ceuta. Y hablaba de los depósitos fiscales, y no sé si me expliqué bien porque es un tema técnicamente complejo, pero se trataba de exportar vía compras de particulares desde Ceuta al resto de la Unión Europea, a la que pertenecemos, pero no a la unión aduanera, productos, digo, compras de particulares por las plataformas de venta online y sin tener que pagar los aranceles que estos productos, porque no son europeos, tienen que pagar a la entrada en Europa. Bueno, eso es verdaderamente revolucionario y es posible. Es verdad que habría que hacer algunos ajustes arancelarios. Luego, hombre, antes de tomar la decisión de integrarnos en la unión aduanera, vamos a ver si esto es factible. Porque nosotros, ¿en qué nos tenemos que basar? Ya está claro que nos tenemos que basar en el mundo digital. Está claro que Ceuta debe de ser el puente digital que una Europa con África. Y ahí hay que apoyarlo también desde el punto de vista de la fiscalidad para que esa conexión estratégica con Málaga se pueda producir, que es un sitio de mucho dinamismo en este aspecto. En los sectores tradicionales del comercio y del turismo y de la industria existente, a la que también hay que proteger y que hay mecanismos para ser protegidas estando fuera de la unión aduanera y luego buscando fórmulas imaginativas en otros ámbitos. Por tanto, yo creo que estamos siendo sensatos, y perdone que me atribuya esta cualidad, y estamos siendo prudentes. Y ahí finalmente nos reuniremos y diremos, oiga, esto tiene visos de poderse llevar a cabo. Es que si eso resulta factible, se ha abierto un yacimiento muy importante. Tampoco tiene que asustar esto Europa, porque claro, la mercancía tendría que venir a Ceuta. Con lo cual, nuestra capacidad de almacenamiento es limitada y, por tanto, no vamos a romper las estructuras comerciales de la Unión Europea. Vivienda, no sé si comparte que es otro de los grandes problemas de la ciudad. No sé si la ciudad tiene capacidad para afrontar ese problema. Estamos escuchando promesas, 500 viviendas. Sí, aquí, claro, eso parece una subasta, ¿no? Yo voy a decir que 1.000, 1.500. Cuando le preguntas cómo, como aquel que le preguntaron, ¿esto cómo se financia? Y el otro le dice, ¿y qué significa esto de financia? Decide, ¿cómo se va a pagar? Dice, poco a poco, ¿no? Yo no quisiera caer en eso. Lo que sí digo es que aquí tradicionalmente ha sido el Estado el que ha suplido esa necesidad de vivienda que indudablemente tiene Ceuta. Y es verdad que ahora surgen dos oportunidades que no teníamos antes. Una es la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, que yo creo que se debe de producir de una manera casi inmediata. Y la otra es la cesión de suelo por parte del Ministerio de Defensa. Mucho suelo. Y eso lo contemplaba el plan estratégico y, por tanto, si ahí se avanza. Esas son dos grandes oportunidades que tenemos que saber aprovechar. El Estado construyendo viviendas sociales y también, mediante las fórmulas de colaboración público-privada, contando, por tanto, con la iniciativa privada para construir viviendas con un precio asequible para las rentas medias de nuestra ciudad y que, además, hagan atractivo el destino Ceuta para quien pueda venir a nuestra ciudad. Por tanto, yo creo que estamos en una oportunidad. Queda la tercera pata de este ámbito de la construcción en general y de la vivienda en particular, que es mejorar la fiscalidad de Ceuta. Ahora mismo el IPSI no está configurado para ser neutral. Digo neutral en el sentido equiparable a lo que se aplica en la península desde el punto de vista de la imposición indirecta en materia de construcción. Lo encarece un 25 o un 30%. Por tanto, eso sí está en nuestra mano a arreglarlo y lo vamos a arreglar. Ha anunciado también una pequeña revolución en los servicios públicos que pasaría también por la municipalización de la limpieza pública. He manifestado, Gonzalo, mi opinión personal. He sufrido lo que significa un contrato externalizado a la hora de poder complementar ese contrato con medios propios. Imposible, porque el señor Gutiérrez se oponía. Y no es que yo quiera utilizar esto como un motivo de confrontación con el señor Gutiérrez, pero es la verdad. Y también era muy difícil incrementar el esfuerzo en ese contrato cuando tenías capacidades y posibilidades presupuestarias de hacerlo. Por tanto, era rígido. Entonces, ¿nosotros qué pensamos? Pienso yo, porque esto hay que resolverlo a la Asamblea y a los correspondientes procedimientos. Pero yo pienso que si somos capaces de unificar todos los esfuerzos que son notables, que la ciudad realiza en limpieza, en jardinería, y en conservación del medio urbano, y esto procuramos que esté debidamente coordinado, que funcione la complementariedad, que funcione la flexibilidad, pues yo creo que podemos de alguna manera mejorar rendimientos, racionalizar recursos, optimizar medios y esto tiene que ir en beneficio de la ciudadanía. Nosotros queremos llegar a lo que fuimos, pero claro, llegar a lo que fuimos significa tener que volcar en el contrato de limpieza del orden de cinco o seis millones de euros más, que no los tenemos, sinceramente. Entonces, hay que buscar fórmulas creativas para llegar a lo que teníamos, mejorando, optimizando los recursos de que disponemos. Servicios públicos básicos, educación y sanidad. La ciudad no tiene competencias ahí. Pero estamos implicados y tenemos que estarlo. Es decir, en sanidad, hombre, yo creo que tenemos menos músculo, eso es evidente. En cualquier caso, vamos a pelear. Pero ahí es donde vamos a utilizar nuestras capacidades políticas para llamar la atención en mejorar esto. Y en el tema de la educación ya estamos, porque hicimos el campus universitario, hicimos el nuevo conservatorio, hemos abierto tres bibliotecas que cumplen una función complementaria de la educación muy importante. Tenemos el convenio con el Ministerio de Educación de Refuerzo Educativo, pero nosotros no podemos ser insensibles a determinadas cosas que están pasando en la educación en Ceuta. Nosotros no podemos ser insensibles al objetivo de que la demanda de educación de cero a tres años esté cubierta de manera universal y gratuita en Ceuta. Es muy importante para prevenir el que pueda haber luego tasas de abandono prematuro de los estudios o de fracaso escolar por encima de las medias nacionales. Es fundamental. Y también creo que es fundamental atender la educación especial. Esto no puede ser. Aquí hay familias que incluso se van de Ceuta porque no tienen cubierto ese servicio. A lo mejor hay que revisar el convenio que tenemos con el Ministerio de Educación y manteniendo los empleos que ahora mismo hay porque son profesionales, pues reorientarlos a ese tipo de necesidades que me parecen absolutamente prioritarias. Y al Ministerio hay que pedirle que se cumplan las ratios que están establecidas en toda España. Ratio de profesor por alumno, ratio de alumno por aula. Tiene que ser así porque es una obligación fundamental y un derecho de los CEUTIES que ampara la Constitución. ¿Usted no cree que los problemas de educación y sanidad revelan un cierto fracaso de este modelo centralizado todavía desde Madrid? Puede, puede, pero no necesariamente tiene que resolverse por la vía de la transferencia de la competencia. Es decir, yo creo que son servicios tan fundamentales que deben de estar en manos del Estado. Pero también creo que hay que buscar fórmulas de desconcentración o descentralización. Llamémosla como cada uno la quiera llamar. Fundamentalmente se trata que el Estado tiene que señalar en el presupuesto cuáles son las cantidades destinadas a sanidad y a educación en Ceuta y que una vez establecida esa asignación presupuestaria sea en Ceuta contando con la comunidad educativa y con la comunidad sanitaria donde se decida en qué se invierte, cómo se invierte y cómo se atienden las carencias. Lo que no puede ser es que haya que coger el AVE o el avión cada vez que tengamos un problema aquí en sanidad o en educación. Otra de las claves de esta campaña ha sido esa Ceuta dual, dicen algunos partidos, en la que supuestamente el Gobierno se ha olvidado un poco de la periferia durante esta legislatura especialmente complicada. ¿Asume cierta verdad en esa crítica? Yo creo que eso es un poco más de eslogan, sin perjuicio de que yo ya he planteado que nosotros vamos a hacer un plan integral de barriada como el primero que hicimos. Porque nosotros inventamos lo de los planes de barriada, que creo que tuvo un impacto muy notable desde el punto de vista del equipamiento en barriada. Yo tengo la idea de aprobar un nuevo plan ambicioso en barriadas. La idea además de dividir Ceuta en distritos y de poner al frente de cada distrito a un miembro del Gobierno que al margen de sus competencias se encargue del distrito, que pase un informe periódico mensual de cómo va funcionando ese plan, el plan de obras y también el de servicio, que también se lo ha anunciado, y que también ahí participen los presidentes de los vecinos y un poco tengamos todos al día cómo están nuestros barrios. Porque es verdad que en esta legislatura, hombre, se han hecho muchas cosas, pero tengan en cuenta, Gonzalo, que esto parece muy repetido, pero que es verdad que tuvimos el cierre de la frontera, tuvimos la pandemia, tuvimos el episodio de mayo de 2021 y todos los esfuerzos y la mayor parte de las energías estuvieron aplicadas para evitar que Ceuta se fuera a pique. Hay que mejorarlo y en eso estamos. Pero la Ceuta dual no, porque esto va a parecer, usted me ha dicho otra vez lo mismo, pero es verdad. Cuando hablamos de que ampliamos la capacidad de la desaladora, eliminamos las pérdidas en el suministro de agua, dejamos de solicitar el barco para abastecernos y dimos las aguas 24 horas, eso benefició a todos los Ceutíes. Cuando se abrió el campus, benefició a todos los Ceutíes. Cuando se abrió el hospital, que tú dices, no lo invertimos nosotros, sí, pero sin la urbanización de Roma Colmenal no se hubiera hecho. Y sin la insistencia política, tampoco. Eso beneficia a todos los Ceutíes. La renovación de las infraestructuras deportivas, el Guillermo Molina, el nuevo Díaz Flor, la pista de atletismo, eso beneficia a todos los Ceutíes. Las tres bibliotecas benefician a todos los Ceutíes. Es decir, que aquí los grandes pasos que se han dado en sanidad, en educación, en infraestructuras sociales, las tres residencias de mayores han beneficiado a todos los Ceutíes. Y si hablamos de infraestructura urbana, me refería antes a la urbanización de Roma Colmenal, pero es que la red viaria de Ceuta se ha renovado prácticamente en su totalidad. Ya empezamos por el desoblamiento del Paseo de las Palmeras, pero los accesos al Príncipe son distintos. Y el nudo circulatorio del morro y de las puertas del campo está absolutamente renovado. Y el plan Aparca ha sido el plan Embarriadas. Y los planes Embarriadas, es decir, yo creo que eso es un eslogan que yo admito como recurso electoral, pero que si nos ponemos a mirar el fundamento del mismo, pues creo que se llega a otra conclusión. Una doble pregunta para terminar sobre la última polémica de la campaña. El PSOE se bajaba ayer del debate cara a cara por la citación de Kishi Chandiramani a raíz de una denuncia de la exconsejera Susana Román. Le exige a usted que diese explicaciones, ahora le voy a pedir qué explicaciones tiene que dar, pero también decía el PSOE que si ellos gobernasen, cualquier investigado, cualquier citado como investigado se iría automáticamente fuera. No sé si eso es la judicialización extrema de la política. Y además sería absolutamente injusto. Porque mire, la señora Chandiramani, cuando se producen las adjudicaciones que derivan en el denominado caso en Vicesa, ni estaba ni se la esperaba. Por tanto, tratar de relacionar a la señora Chandiramani con el caso en Vicesa es absolutamente injusto. Y creo que lo haga alguien que sabe que esto es así, me parece deplorable desde el punto de vista de cómo entendemos algunos la política. Si usted no quiere debatir qué es lo que de alguna manera todos percibíamos desde el principio, porque las pegas han sido múltiples, Gonzalo. Utilice otra excusa, si quiere. Diga que no está de acuerdo con, y yo tampoco, con los insultos racistas a Vinicio. Yo que se diga usted otra cosa, pero hombre, no juegue con la honorabilidad de una persona de manera, yo creo que absolutamente mezquina. Porque la señora Chandiramani, como le digo, ni estaba. La señora Chandiramani lo que hizo fue luego atender todos los requerimientos que la Administración de Justicia le hizo entonces como gerente de en Vicesa y la propia policía. Lo que hizo la señora Chandiramani y el Gobierno fue evitar que se culminara o se consumara la denominada lista fantasma. Entonces, oiga, y conseguir que aquel procedimiento fuera un procedimiento limpio y transparente. Luego eso me parece que no es legítimo utilizar como argumento. Y en cuanto al debate, todo el mundo en Ceuta sabe lo que ha pasado. El señor Gutiérrez no quería debatir. Porque yo creo que el señor Gutiérrez es inconsistente y esto no quiero que... O es inconsistente su programa o son inconsistentes sus ideas. Pero no las quiere confrontar con nadie. Cuando se le pregunta, no sabe, no contesta. Y claro, quizás no se quería ver en esa evidencia. Esto ha terminado siendo una situación ridícula y es perpéntica. Pero los ciudadanos saben lo que ha pasado. Y yo lo traduzco esto en una especulación, si se me permite, absolutamente respetuosa. Si hay una persona que gestiona este tema del debate de esta manera, esta persona puede gestionar otros asuntos de envergadura como los que tuvimos aquí la pasada legislatura. Esta persona puede gestionar la defensa de Ceuta en foros mediáticos y políticos e institucionales de ámbito nacional o europeo. Es lo que nos tendríamos que preguntar. Pues, señor Víos, muchas gracias por visitarnos. Mucha suerte en la que queda de campaña. Muchas gracias a ustedes y a su entera disposición, como siempre. Gracias. Gracias.